Hola mi gente, te habla Mark Quiñones y Bobby Allende y somos Ocho y Más. Todo el mundo que escucha la banda dice que suena más que ocho músicos allá arriba. Tenemos un sonido yo creo bastante potente por ocho gatitos. Bobby y Mark son dos instituciones rítmicas en el mundo nuestro de la salsa. Un proyecto de maestros, está haciendo un trabajo de música a la antigua, o sea, de música profunda. Just to tell you, in all honesty, it's a good, good record and it's danceable and it's funny and it's got a great, great group of people working. Otra ruta, otra ruta, otra ruta. Gracias. 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 Gracias.